¿Qué es el Espacio de Espacio? ¿Qué es el Espacio de Espacio? Involucra muchos criterios, en particular que esto sea un proyecto que tenga directividad, que tenga comodidad para los usuarios, que tenga muy buena coherencia y señalización y que tenga unos temas ergonómicos mínimos, por ejemplo los anchos de la ciclorruta y el tratamiento de las intersecciones. Pero este corredor va mucho más allá de la cicloinfraestructura, la cicloinfraestructura es solo un componente del corredor. Esto tiene, todas las intersecciones tienen tráfico calmado para mejorar la seguridad vial. Existe espacio público, existe también el tratamiento sobre la quebrada, existen algunos separadores verdes donde se pusieron nuevas especies, nuevas plantas que van a mejorar la calidad ambiental del corredor en su conjunto. Realmente es sorprendente que, pues, fuéramos por cicloinfraestructura, pero obtuviéramos tantas cosas adicionales para la picacha. Yo estoy muy, muy gratamente sorprendido de esto por la calidad. Es la calidad de diseño y el cuidado por los detalles. Esto está muy bien hecho, merece mirarlo con el cuidado para replicar las cosas buenas que han hecho. Tuvieron varias innovaciones, la forma, por ejemplo, de hacer los paraderos, la forma de hacer el estacionamiento permitido en algunos puntos para que haya carga y descargue. Esto no es un pedacito, esto es una extensión interesante y ahora, pues, me imagino que vendrán muchos visitantes también a la picacha. Antes no era un sitio para visitar, ahora es un destino. Felicitaciones a ustedes, a su equipo y sobre todo a toda la gente que va a disfrutar de esto por muchos años aquí, en el Valle de la Urbana.